Te traemos un plato que no puede faltar en tu mesa, una riquísima quinoa la guancaína. Bienvenidos a Ciberoteca, te presentamos una nueva receta con quinoa. Empieza poniendo el remojo 150 gramos de quinoa, al menos por dos horas, para hidratar y suavizar la semilla. Sabías que la quinoa alivia el estrés, provocado por la rutina y el trabajo diario, gracias a su nivel de magnesio. Ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos. Luego pasa por un colador, lava por tres veces hasta que el agua esté limpia. En una olla con agua integra la quinoa y deja cocer hasta que el grano esté suave. El resultado tiene que quedarte de esta forma, que la quinoa esté en su punto, ni muy seca ni muy aguada. Apaga el fuego y pon a reservar. Mientras habilitamos los insumos para la guancaína. Dos unidades de escabeche sin semillas y picados en cortes irregulares. De igual forma, pica una cebolla y dos dientes de ajo. En un sartén con aceite caliente, echa las verduras fraccionadas. Saltea si es necesario y deja cocer hasta que se dore. Luego enfriar un poco para licuarlas. Ya en el vaso de la licuadora, añade la escabeche y cebolla cocida, 100 gramos de queso fresco, la quinoa que cocinamos anteriormente y un vaso de leche fresca o evaporada. Licúa muy bien hasta diluir todos los componentes de cada ingrediente. Sazona al gusto. Sabías que la quinoa constituye una fuente importante de proteína de origen vegetal, ideal para los intolerantes a la lactose y los vegetarianos. Puedes acompañar con papas ancochadas, adornar con rodajas de huevo y aceituna. Sirve y disfruta. Buen provecho. Déjame este mensaje. Me encantó la quinoa la guancaína. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Estela Cuadros, Berito García, Margot González y Consuelo Zavala. Activa tu paladar con las mejores recetas de cocina.